Te robaste mi cariño Te robaste mi cariño Ay mi cariño me dejaste pensativo Y me la paso llorando Anda llorando con tu recuerdo prendido Aguas del Santo Domingo Santo Domingo ingrata fueron conmigo Se llevaron a mi amor Se llevaron a mi amor Por el sendero escondido Aguas del Santo Domingo Santo Domingo ingrata fueron conmigo Se llevaron a mi amor Se llevaron a mi amor Por el sendero escondido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! La hermosa luna plateada, luna plateada alumbraba su camino En su barca de ilusiones y de ilusiones lloraba por su destino La hermosa luna plateada, luna plateada alumbraba su camino En su barca de ilusiones y de ilusiones lloraba por su destino Mientras yo en la leganía, la leganía con un dolor muy profundo A las orillas del río, a las orillas del río verte a lágrimas al mundo Mientras yo en la leganía, la leganía con un dolor muy profundo A las orillas del río, a las orillas del río verte a lágrimas al mundo